Los huevos siguen por las nubes y su precio dependerá del negocio, ya sea bodega, pulpería o distribuidor donde los compre. La prensa Premium realizó un sondeo express por mercados y pulperías de 10 barrios y colonias sanpedranas y fue fácil evidenciar que el gobierno no pudo controlar los precios ni lograr una estandarización. El pasado 7 de febrero acordaron con avicultores poner carpas para venderlos a la población a 130 lempiras del cartón, pero hasta brillan por su ausencia. Cada dueño del negocio pone precios a su conveniencia o grado de conciencia. También se dijo que en los banasupros costaría 99 lempiras del cartón, pero la gente siempre se encuentra con que no hay. Para el caso, en la colonia satélite los encontramos a dos precios. En una pulpería de la primera etapa cada unidad costó 7 lempiras y en la segunda etapa venden dos huevos por 15 lempiras, es decir, 7.50 cada uno, pero aclaran que un huevo será grande y otro será pequeño. Sin embargo, si tiene paciencia y suerte y el pulpero es consciente, los podrá comprar en 6 lempiras y ya sería mucha suerte si los haya a 5 lempiras, como en el mercado dandy donde los dan a 5 lempiras en algunos puestos. Hay variantes, de acuerdo a los precios de concentrados, la materia prima ha subido bastante y aparte que hay una variante de la gripe aveal en Estados Unidos si se murieron más de 50 millones de aves. Eso ha producido que ha venido un efecto en toda Latinoamérica y por ende ya pegó acá en nuestro país y el huevo se ha escaseado. La producción de aves, lo que es la joya, se maneja, han parado bastante lo que es el crecimiento. O sea, la joya la traen de Estados Unidos. Estados Unidos es el que produce polla nosotros para el crecimiento del ave, para poder repoblar el ave, o sea, repoblar la granja. En este momento está detenido. O sea, no se sabe cuándo van a empezar a abrir otra vez lo que es las ponedoras para empezar a repoblar la producción de aves que no está ingresando al país. Nosotros tenemos el huevo mediano a 130, el huevo grande está a 140, el huevo extra grande a 145. Normalmente se ha llegado a un acuerdo con el gobierno para manejar un salto a 130, el huevo grande, el huevo mediano. El huevo grande ya varía porque va de acuerdo al gusto del cliente. Pero los acuerdos actualizados están a 130. También hay puntos de venta estratégicos donde el gobierno va a estar autorizando puntos de venta para que el consumidor final consuma directo. Evitar de repente recargos del huevo y mejorar lo que es la economía o mejorar el precio del huevo al consumidor final. No, miren, yo definitivamente no a cinco para que no se pueda estar, no, porque si se suman pues sí, siempre vaya, sí, miren, a cómo sale, sale a 4.66. Y la gente ya lleva cinco, ya queda una imagen de ganancia, algo, pues sí. Porque a veces la gente necesita, porque a veces hay personas que no pueden comprar ni medio cartón, quieren cinco huevos. No, a veces no usan para carne, a veces ni para verduras, los huevitos como el más inmediato. Sí, entonces no puede uno estarse aprovechando tampoco. Sí, sí. No. Para saber que nadie acata las disposiciones y órdenes que vienen del gobierno, no hay que ser detectives ni matemáticos, ni mucho menos expertos en finanzas. Detectar los abusos en contra de los consumidores es tan fácil como hacer un breve recorrido por estos negocios donde la gran mayoría compra sus alimentos. El sondeo comenzó en dos puntos de Guamilito. En una pulpería y el mercado de este populoso barrio encontramos que un huevo cuesta seis lempiras. Al mismo precio los hallamos en tres pulperías y un minimercado con autoservicio en el Benque, Río de Piedras, Barrio Paparaona y Montefresco.